Es un ñoqui de calabaza relleno, pero se lo conoce también como el super ñocardo. Para empezar tenemos una calabaza y una taza. La calabaza la vamos a pelar y la vamos a cortar en cuadraditos uniformes. Vamos a medir dos tazas de esta calabaza. El que pregunta cuánto es en gramos maneja el patrullero. Y media taza de agua. Las vamos a llevar al microondas hasta que estén blanditas. A mí me llevó dos series de ocho minutos en máximo. Una vez que esté bien blandito, vas a aplastarlo con un poquito de sal hasta que esté bien, bien, bien lisito. Importante que no hiervas las verduras, ¿sí? No las servís al horno o al microondas. Un huevo, batís bien, integrás, le agregás la harina. ¿Cuánto? Una taza. ¿Cuánto es en gramos? Fuera de acá. Vas integrando de a poco y si te pide un poco más, le pones pero sin pasarte. Amasás hasta unir y dejas reposar. Mientras reposa vamos a hacer el relleno. Tengo acá tomatito seco hidratado y lo voy a picar hasta hacer una pasta. Cebolla seca, tomillo y bastante...